Y según expertos invitados al evento, la ventana de los mil días en el país va por un buen camino. Sin embargo, todas las acciones deben ser llevadas a las más altas esferas del gobierno. Para los expertos internacionales invitados al evento a una ventana a los mil días, quienes compartieron las experiencias de México y Bangladesh en la reducción de la desnutrición crónica infantil, el país va por buen camino para erradicarla totalmente. Según el director del Departamento de Salud Global de Atlanta, Reinaldo Martorell, indicó que es necesario que se lleve a las altas esferas del gobierno y que el mayor reto es concretar dichas acciones. Guatemala, este programa de la ventana a los mil días, tiene el apoyo político del presidente. Ya existe un plan de acción basado en la evidencia, que es algo también que es un gran progreso. Ya se ha focalizado las zonas más pobres, donde el programa va a operar con mayor intensidad. Ya se ha asignado un presupuesto. Entonces, muchísimos avances. No ha pasado mucho tiempo, pero ya el reto ahora es concretar esos planes ya en entrega de servicios con dos características. Una con calidad y la otra eventualmente a escala. En tanto, para el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud de México, Juan Rivera, la clave crucial para prevenir la desnutrición es enseñar a las madres la importancia de la lactancia y el lograr complementar la nutrición del niño desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida del niño. Lo que se requiere entonces es que la madre adopte estas conductas de lactancia materna, alimentación complementaria junto con los suplementos que entrega el programa y que el personal de salud esté muy bien capacitado, que tenga buenas habilidades de comunicación y que haya una correcta supervisión.